Ahora estamos con gente muy solidaria, Nicolás Avarna, Marcelo Stipicich, de Fundación Pachacamac. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Bueno, un trabajo silencioso, un trabajo de hormiga, pero constante. Y ahora, con la presentación de algo nuevo, a ver. Sí, ya desde hace un tiempo estamos trabajando en tratar de generar un proyecto que son los ladrillos, producción de unos ladrillos, con materiales que a su vez se reciclan desde punto limpio. Yo te puedo contar las consecuencias de este ladrillo. Por ahí, Marcelo, te puedo hablar muy bien de las características desde la ciencia, el estudio que se ha hecho sobre el ladrillo. La idea nuestra es, a través de la producción de estos ladrillos, generar fuentes de trabajo y hacer un aporte al medio ambiente. Hace ya un año y unos meses que estamos trabajando en esta idea y se concretó hace muy publicito. Digo, esto de hacer, de no parar, de seguir investigando y seguir pensando, y estos ladrillos que llegan fruto de mucho esfuerzo, supongo, también. Sí, absolutamente, esfuerzo y trabajo en conjunto. Por ahí, te corres un poquito, yo soy de Instituto de Física de Materiales de Tandil, trabajo en la universidad y junto con otro grupo de investigadores, que algunos somos de CONICET, estamos estudiando desde hace ya bastante tiempo pastas de cemento con agregados de polímeros que no se pueden reciclar de otra manera. Ese es el origen de estos bloques. Por eso hablaba, digo, hay que trabajar mucho, hay que estudiar, hay que tener ganas de ir haciendo cosas, porque si uno se queda en la comodidad... Ese fue el puntapié que nos permitió que en el momento que nos llega una propuesta para trabajar con Trecopoles, como es en este caso, pudimos desarrollar, fuimos capaces de desarrollar una pasta que funcionaba bien o al menos de una forma similar que ladrillos comunes, que ladrillos igual que uno que usa para construir su casa... Claro, porque el telgopor, uno, no sé, vienen muchas cosas el telgopor, en granulado, entero, en cosas que no se pueden romper, y eso es muy difícil la biodegradación, ¿verdad? Sí, absolutamente, podés estar cientos de años para que se degrade. O sea, uno tiene que pensar además en el volumen que ocupan, en el poco peso que tienen, por ejemplo, no podríamos... o sea, no sale a cuenta transportar esto como un desecho hacia otras ciudades. Claro. Entonces se deposita acá en el relleno sanitario, ocupa muchísimo lugar y, bueno... Y contamina. También contamina muchísimo, se degrada muy poco, se esparce, porque, bueno, a veces se termina quemando, que eso también tiene otras consecuencias. Entonces, bueno, es por eso que hay una organización intermedia entre nosotros dos, que es Punto Verde, que se encarga de juntar eso. La mayoría de los telgopores que se juntan provienen de embalajes. Digo, no es la única, pero proviene mucha cantidad de embalajes, lo desmenuzan, hacen perlas de telgopor y nosotros usamos eso. Imagino cuando lograron llegar a la fórmula, como la fórmula secreta, encontrar la fórmula, decir, bueno, puedo hacer un ladrillo y esto proyectarlo en lo que es, ¿no? Es construir, es vivienda, es hogar, es calor, es salvar la tierra, es tantas cosas. Bueno, sí, somos un grupo grande que trabajamos en eso. Desde la universidad estamos trabajando en Facultad de Ciencias Humanas, que hace estudios principalmente relacionados con tiempos de vida de este tipo de material, porque, de hecho, que construimos un ladrillo y dentro de cinco años tenemos los ladrillos rotos, tenemos de nuevo el trigo pasando vuelta, trabaja también gente de la Facultad de Ciencias Económicas para estudiar las cuestiones de presupuestos y, bueno, las cuestiones económicas en general, y nosotros que somos la Facultad de Ciencias Exactas. Y sí, está buenísimo encontrar una fórmula, una fórmula que en realidad gran parte de eso colaboró Felipe Berejen, que estuvo cerca de nosotros, y que nos dio una especie de idea de por dónde arrancar. Nosotros ya trabajábamos, como te decía, con hormigones reforzados con polímeros, y a partir de ahí lo que se hizo fue pequeños retoques, formas de colarlo, que fuimos ahí el trabajo en conjunto con Nicolás y su gente, y bueno, y empezar a hacer ensayos para ver qué pasaba con ese material. La producción ya arrancó. Ya comenzamos con la producción. Bueno, te comento, hicimos, tuvimos, para llegar al ladrillo óptimo, aproximadamente mil, mil, quinientos ladrillos, que eran un desastre los primeros, y fuimos evolucionando y perfeccionándonos y aprendiendo del error, hasta que llegamos a un ladrillo que es el que tenemos hoy, que es muy bueno, pero todavía con muchas posibilidades de mejorarlo, que eso es lo importante. Desde la fundación siempre, bueno, nos largamos a estas cosas que a veces uno piensa cuando está en el fragor ahí, que las cosas no dan, y qué estoy haciendo acá. ¿Quién me mandó? Claro, claro. Y después te das cuenta que algo sí, estás haciendo algo. Estás intentando generar a veces lo que desde otros lugares no se genera. Es que el ladrillo es algo, como te decía, es muy significativo, porque con eso uno después construye un hogar, después mantiene calentito una familia. Las características con respecto a eso de este tipo de ladrillo es también la parte térmica. Es muy, conserva mucho la temperatura. Las características del ladrillo no tienen nada que envidiarle al ladrillo común, que se vende en los corralones. Bueno, pero sobre todo yo creo que lo que hay que tratar es que un ladrillo hoy está resumiendo un trabajo integrado entre la universidad, una fundación, el Estado, una asociación y un privado a través de su empresa de construcción. Que se pueden hacer esas cosas. ¿Ya empezaron a construir viviendas o cuándo comienza? Todavía no. Todavía no. No, 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 claro. Es que hay un primer objetivo que es la certificación del bloque o del ladrillo, si le queremos llamar así, que es un proceso muy largo porque se hace a nivel nacional. Claro. Y hace falta mucha cantidad de ensayos que todavía no tenemos completos. Sí hemos construido algunas paredes, hemos construido algún contrapiso, seguimos trabajando con ese objetivo y bueno, vamos a seguir ensayando. Chicos, bueno, felicitarlos nuevamente. Acá hay muchas horas de esfuerzo, de trabajo, horas de más, horas ad honorem, todo por la pura satisfacción personal. Y eso es invalorable realmente. Creo que sí. Es así. Absolutamente. Lo que hablamos en el corte.